El Departamento de la Familia sorprendió al país. No saben dónde están 59 menores bajo su custodia. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa cuando los menores se evaden? ¿Cuántas veces tú te evadiste? Me encapé como 10 veces. Llega un momento de la vida como que uno quiere cambiar, uno quiere hacer las cosas por sí misma y uno quiere hacer las cosas bien porque ellos no te dan las herramientas para ayudarte. Tú tienes que buscar ayuda sola, tú tienes que empezar tu vida tú solo muévete ahí o quedaste ahí esperando que alguien te ayude. Si es que te ayudan. Y cuando se evaden, los buscan. ¿De las 10 veces ellos te encontraron o fue que tú te entregaste? De las 10 veces como... Es el drama de cientos de menores en manos del gobierno. Además, ¿qué relación existe entre un familiar de Charlie Delgado Altieri y una compañía privada que tiene negocios con el municipio de Isabela? Esto y más lo pasamos por Jane y sus rayos X. Buenas noches. Esta noche tenemos una historia que honestamente cuando llegó a nosotros me costó creerla porque estamos hablando de 7 personas que murieron ahogadas en nuestras playas durante el mes pasado. Mientras obviamente hablábamos muchísimo del COVID por todas las muertes, también hubo básicamente de esas 7 personas que murieron 2. Eran una pareja que se ahogaron en lo que llamamos todos la posita de piñones. Eso fue el pasado 18 de septiembre. Él tenía 29 años y ella 33 años. Esta noche vamos a investigar porque queremos que ustedes vean lo que apunta nuestra investigación donde hay un posible error y queremos que vean esta pequeña gráfica que hemos preparado para ustedes donde más o menos cuánto sería el vuelo versus lo que ocurrió. Nosotros hemos hablado con personas bien cercanas que han tenido información de todo esto y grabaciones y demás y la verdad es que de nuevo este trayecto de 5 minutos provocó un regreso y luego para buscar el buzo en ese regreso, entonces ahí tardan cerca de 20 minutos más. A todas estas están aquí en la posita las personas que eran turistas, estaban aquí en Puerto Rico y todo ese tiempo pasó, cuando ellos llegaron estaban flotando. Más adelante, estaban flotando obviamente ya los cadáveres. Más adelante lo que fuentes vinculadas, personas que escucharon grabaciones y demás, nos han dicho. Pendiente de lo que tiene Chaina Caban Cortés esta noche, porque tenemos información que nos parece que deberíamos todos saber y que no debió haber ocurrido. La policía, por si acaso, sí reaccionó a nuestra historia y más adelante tenemos lo que nos dijeron. Pero antes, hablemos de la insólita admisión que hiciera el Departamento de la Familia en el sentido de que no sabe dónde están cerca de 59 menores que se supone estén bajo su custodia. ¿Cómo es posible que se desaparezcan 59? ¿Qué pasa con esos hogares sustitutos? ¿Qué se supone que ocurre? Se supone que ellos estén bajo la supervisión del Departamento de la Familia y estos hogares sustitutos, o sea, se llevaron estos menores de la casa, familia se los llevó, se los lleva a un hogar sustituto bajo la expectativa de que este hogar sustituto cuide mejor de cómo estaban en sus hogares previamente, esos menores. ¿Pero cómo es ese de que desaparecen? Buscamos respuestas ante la interrogante de menores bajo la custodia del Departamento de la Familia que están desaparecidos. Cuando me ubicaron en un hogar, en ese hogar que yo estuve, dos menores anteriormente se fugaron. Yo conozco a dos o tres nenes que se vallaron, no volvieron. En algún momento, estos dos jóvenes estuvieron bajo la custodia del Departamento de la Familia y en algún momento fueron parte de las estadísticas de menores que se les desaparecen. Cuando la semana pasada, la propia agencia reveló en una vista legislativa que se desconocía el paradero de 59 menores que se supone estén bajo su cuidado, el país quedó sorprendido ante la admisión. Yo estoy llevando a la custodia del Departamento aproximadamente desde los 4, 5, 6 años en adelante. ¿Y por qué ellos adquieren tu custodia? Mi mamá murió cuando yo tenía dos años, ella murió a los 20 por una condición del corazón. Entonces, pues mi papá cogió mi custodia. Después se arrepintió y me dio una adopción y por eso es que entré al Departamento de la Familia. Nicole ha estado la mayor parte de su vida dentro del laberinto que le ha significado estar bajo la custodia del gobierno. En el caso de María, el departamento asumió su custodia a los 15 años cuando le fue removida a sus abuelos. Fue ubicada en un hogar hospedaje. Los hogares son para niños menos de 15 años. Ya después de los 15 años es difícil ponerte en un hogar porque no te quieren en los hogares a los 15, 16 años con toda tu rebeldía y tus problemas. Nosotros somos jóvenes con mucho rincón y eso. O sea, los que somos de departamento y pues muchas veces ya a esa edad no nos quieren. No nos quieren los hogares. Solo ubicándonos en hospedaje. Y en hospedaje es un algaretismo. ¿En cuántos hogares sustitutos tú estuviste? Bueno, yo estuve como en 10 hogares después de eso. ¿Y por qué te movían tanto? El primero me lo movieron porque cuando yo llegué éramos cinco nenas del departamento de la familia y la hija de ella. Todo iba súper bien y todo. Incluso yo estaba en la escuela, tenía súper buenas notas. Todos los domingos después de la iglesia, porque nosotros íbamos para la iglesia, el hijastro de la señora de la casa iba y el muchacho ya tenía como 25, 24, 26 años. Había una nena que estaba estudiando en el Instituto de Banca. Entonces me dice, mira, que no te acerques tanto al hijastro de la dueña porque aquí había una nena y ella dijo que él la tocó. Nicola asegura que corrió con la misma suerte de aquella jovencita. Le tocó la puerta y yo puedo hablar contigo. Y así yo me la pasó a este, 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 esto. Y ella me dice, el hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Así llegó la primera evasión de Nicol. Llegaron ocho hogares más y de casi todos tiene algún suceso alarmante que contar. Todos bajo supuesta supervisión del departamento de la familia. En el caso de María, luego de ser ubicada en un hospedaje y los tropiezos que implicó en su desarrollo por la falta de supervisión, más adelante fue ubicada en un hogar en el que no duró mucho tiempo. Otras menores te roben la comida, siempre hay pelea y problemas, no hay supervisión, no hay un adulto, tú estás sola haciendo las cosas todas, todo sola. Ellos te dan doscientos y pico pesos mensuales, pero eso no te llega todos los meses. Yo una vez dure como tres, cuatro meses sin un solo cheque. Esas tienen que visitarte por obligación cada seis meses. Ellos casi nunca tenían servicio en el teléfono, o sea, cuando uno los llamaba no podía conseguirlos. Uno nunca se contactaba con el departamento de la familia. En la escuela yo hacía lo que me daba la gana porque yo decía a quién ellos van a llamar si el departamento de la familia ellos nunca contestan. María alega que cuando se evadió el departamento no hizo ninguna gestión para buscarla. No fue hasta que ella se comunicó con ellos un año más tarde que negoció entregarse a la agencia. A la pobre supervisión del departamento se le suma una estrategia que no les falla a los chicos que quieren escapar del sistema. Buscan un familiar o amigo que no esté en el radar de los trabajadores sociales. Ellos paran de buscar después de las setenta y dos horas. Después de las setenta y dos horas para entregarte. Y si no te entregas en esas setenta y dos horas, el departamento para de buscar. Algo así, porque dicen que las setenta y dos horas después es bien difícil considerar una persona porque posiblemente esté muerto. Escuchó bien, setenta y dos horas. El departamento, según esta joven, hace gestiones para encontrar a sus menores por solo setenta y dos horas. Luego de eso, los chicos y chicas habrán quedado a su suerte. Me cabe como diez veces. De las diez veces, como siete o seis. Yo me entregué, las otras ellas me encontraron. Al craso, problema de supervisión, tanto de parte de los hogares sustitutos como de los trabajadores sociales. Ambas jóvenes coinciden en que se debe a los sobrecargados que están de casos. A eso se añade que hay pocos hogares disponibles para demasiados menores. Te dicen, ay, que son muchas nenas, que tú tienes un problema hoy, pero hoy no lo puedo resolver, la hablamos la semana que viene. ¿Para qué voy a hablar la semana que viene si el problema que yo tengo es hoy? Los jóvenes que se encuentran en el programa de vida independiente como Nicole pasan a enfrentar otras situaciones que, en muchas ocasiones, los deja en un estado de total desprotección. Este mes no pudieron depositar la mesada porque están teniendo un cambio en el sistema. Este, y hay muchos menores que literalmente acaban de salir del departamento, no tienen un peso encima, como esperan que uno pueda estar bien. Dicen, es vida independiente. Y como ellos dicen, no eres independiente, nosotros ya te estamos llevando al camino de la independencia. Si nos va a llevar, llévanos bien y llévanos de la mano. No nos suelta, siga lo toco. Porque después, en muchos casos, lamentablemente yo tengo una amiga mía. Salió, se tardaron dos meses en darle en la mesada. Ya vivía de los cupones, ya no tenía cómo comprar su esposa y lamentablemente se metió a prostituirse. Bueno, con nosotros el secretario de la familia, a quien le agradezco, secretario Orlando López Belmonte. Honestamente, gracias por estar esta noche con nosotros. Sabemos que estos son problemas históricos, no son de ayer, ni son de hoy. Pero le toca a usted tratar de resolverlo. Secretario, para empezar, los 59 que están desaparecidos, están desaparecidos, están evadidos, ¿y cómo podemos hacer para ayudar a conseguirlos? Bueno, buenas noches, Jay. Buenas noches. La realidad es que ese número es cambiante, ¿verdad? No son 59, son 54 en este momento, al día de hoy. ¿Por qué? Porque cuatro ya fueron localizados en el área sur, ya se encuentran nuevamente en sus hogares. Uno de ellos, que tenía una serie de faltas y demás, ¿verdad? Violaciones a la ley, está ingresado en una institución correccional. Y tenemos 54. De esos 54, 34 se desconoce su paradero. De esos, el 76% son mayores de 18 años, que tienen faltas, tienen órdenes de arresto, problemas con la ley y están desaparecidos, ¿verdad? Tanto para nosotros como para las agentes de hoy. ¿Y no muestras un problema del departamento de la familia en cuanto a los hogares sustitutos que ubican estos menores, que no pueden realmente supervisarlos, que se les escapan, que cometen delitos estando bajo supervisión de ellos? Bueno, la realidad es que nuestros hogares son, ¿verdad? No son hogares restrictivos, no somos una institución correccional, ¿verdad? Nuestros hogares son hogares sustitutos. O sea, es como una casa común, ¿verdad? Que tiene, sí, unas personas que están al cuido de ellos, pero no son restrictivos en cuanto a que están vigilando, están encerrados. Ellos hacen su trabajo, pero estos menores, pues muchas veces tienen unas conductas, ¿verdad? Un poco más difíciles y siempre están buscando cómo evadirse, cómo, ¿verdad? Moverse. Cedario, si a mí se me perdiera mi hija, yo presumo que igualmente a su familia, uno movería cielo y tierra por conseguirla. O sea, ¿el departamento mueve el cielo y tierra o son 72 horas realmente lo que se mueven y después de eso, pues mira, se escaparon, ya no lo podemos conseguir? No, mira, nosotros inmediatamente, ¿verdad? Que entramos en conocimiento, el protocolo se activa. Inmediatamente se notifica la línea de maltrato para que entre el sistema y se registre. Vamos al cuartel, el de la policía más cercano del hogar de donde se evadió, se hace una querella para que comience el proceso de la policía, darnos ese apoyo de buscarlo. Además de que nuestros trabajadores sociales ya están también en la búsqueda. Se notifica al... ¿Hay personas suficientes para hacer esa búsqueda, secretario? Bueno, tenemos el personal, ¿verdad? En las unidades de investigación y los trabajadores sociales, más con la ayuda de la policía y otras agencias que si tenemos que activarlas también se activan. Se notifica también al Center for Missing and Exploited Children y a la Interpol, por si acaso salen de la jurisdicción. Y continúa y comienza esa búsqueda de estos menores. No paramos en ningún momento. Tanto así que ahora mismo, de esos 54, 20, nosotros conocemos su paradero. Lo que pasa es que 15 están fuera de Puerto Rico, están en Estados Unidos. La mayoría de ellos tienen más de 18 años. ¿Y cómo salen de Puerto Rico si se les notificó la Interpol para que no puedan viajar? Salieron inmediatamente. Salieron inmediatamente. Se hace la notificación y demás. Y salieron esa misma noche, salieron y lograron salir de la jurisdicción. ¿Verdad? La agencia de ley y orden, pues, no sé, se pueden haber escapado. O sea, que de los 50 casos, ninguno es realmente menor menor. O sea, menor me refiero a un niño, o sea, de 10 años o menos, 12 años o menos, 13 años o menos. Bueno, te puedo decir, mira, déjame hablarte primero de esos 15 que te mencionaba que están en Estados Unidos que son mayores de 18 años. ¿Cuál es el problema? El problema que tenemos es que en Estados Unidos ya son adultos. Porque en Estados Unidos ya los menores ya son hasta 18 años. Ya son adultos. Los tenemos identificados. Están haciendo vida de pareja o están con familiares allá. Entonces, pues, ya es más difícil poder trabajarlo, ¿verdad? Porque allá es un adulto y no podemos intervenir directamente. En el caso, como pregunta, si tenemos menores, curiosamente tenemos un caso que, aunque tenemos la custodia, ¿verdad? El tribunal nos dio la custodia, nunca tuvimos la custodia física. Eran dos menores de 105 y 7 años que eran una familia extranjera, un tanto nómada, que se movían de muchos lugares. Fuimos al tribunal, porque se intervino con ellos, fuimos al tribunal a solicitar la custodia. Cuando regresamos ya se habían mudado. Y esa familia completa, o sea, estamos en búsqueda de ellos. Luego, la última ubicación que nos dio la confidencia es que están en algún lugar cerca de la frontera, de una frontera con Estados Unidos. Allá nos movimos, porque nosotros enviamos a los trabajadores sociales también. ¿A el lado de México? ¿Cuál de los dos? Al sur, en México. México. Enviamos a los trabajadores sociales, pero no sé yo con el paradero, ¿verdad? Así que continuamos y se sigue, se le da seguimiento. Esto de las 72 horas no es así. En 72 horas hay unos trámites que se hacen inmediato, como entregarle las fotos al Center for Missing and Children. Entonces, secretario, que estos 59 que están evadidos actualmente son evadidos, no son perdidos al Departamento de la Familia. Son evadidos. Como te digo, 20 conocemos dónde están. Son 54. 20 conocemos dónde están. 34 son los que están realmente evadidos. ¿Por qué? Porque pesan órdenes de arresto contra ellos, han cometido falta. Hay algunos que son sospechosos de actos delictivos, ¿verdad? Hay uno que es sospechoso de un asesinato. Y ese tipo de situaciones que hace que sea más difícil localizarlos porque tienen problemas ya con la ley. ¿Qué podemos hacer para ayudar a conseguir los que son en otras circunstancias? Y para ayudarlos, porque es que honestamente a mí me preocupa que escuché y he escuchado esto, no es la primera vez, que el Departamento, se supone que el proceso de vida independiente les envía estos cheques con este dinero. Y muchos se han quejado de que no les ha llegado ese dinero. Mira, eso llega constantemente, ¿verdad? Y tanto es así que recientemente tenemos un grupo de 125 que están ahora ya entrando a su etapa universitaria y se le entregaron sus laptops con sus impresoras y demás para ese comienzo, ¿verdad? De esa vida universitaria. Sí, pero ha habido retrasos entonces porque constantemente escuchamos esto y la otra vez, cuando usted todavía no era secretario, no hace mucho, hicimos un programa sobre ese tema y era bien constante que nos decían, mira, no llegan los cheques, una joven, como usted vio en este reportaje, terminó, dice ella, que prostituyéndose, porque pues realmente pasaron meses y no le llegaba el dinero. Mira, yo te digo que se procesa inmediatamente, ¿verdad? Y eso se está procesando constantemente a esos pagos. Puede ser que en algún momento, ¿verdad? Cuando viene el cambio de daño fiscal, por decirte, Hacienda hace sus cambios y demás, y en lo que se hace cuadro, puede ser que se retrase un poco, pero es poco tiempo, ¿verdad? No pasan meses. No, 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 no pasan meses. O sea, ese pago se mantiene constante porque sabemos, o sea, nosotros mismos los estamos llevando y ayudando a que logren esa independencia. Son jóvenes que se han superado, que son dignos de admiración, ¿verdad? Y que no son orgullo nuestro. Para terminar, secretario, los hogares sustitutos son supervisados realmente. Le pregunto esto porque he escuchado muchas quejas de hogares que se evaden, pero que entonces el departamento no los... O sea, vamos a ponerlo así. Si ya yo tengo de un hogar sustituto muchas evasiones por supuesto maltrato, por presunta agresión sexual o intentos lascivos y demás, ¿por qué seguir enviando menores allí? ¿Por qué no simplemente los saco de hogar sustituto porque me he dado cuenta de que no es un lugar para cuidar niños? Hogares que tengan muchas evasiones no tenemos así identificados, ¿verdad? Uno o dos, o sea, tenemos uno en el área norte y uno en el área sur que han tenido evasiones pero han sido porque son los que trabajan con estos menores que han cometido falta de la ley 88 y demás y que son menores más propensos a buscar cómo escaparse. Se trabaja inmediatamente con ellos, se hace un programa de monitoreo con ellos, ¿verdad? Se les da un plan de mejora y han cumplido. Ellos están cumpliendo bien y seguimos trabajando con ellos. Lo que sí, escuchando el caso de la joven, lo que puedo decirle a todos los menores que estén en los hogares y no solamente en nuestros hogares sustitutos, en cualquier hogar, existen dos e-mails que creamos para que de manera confidencial se puedan comunicar y explicarnos su problemática. Uno es oriéntate.com.br.gov y el otro es servicios de vida independiente.com.br.gov para que se puedan comunicarnos, expresen esos problemas que tienen o que sienten, esas inquietudes y nosotros podamos ayudarles. Vamos a publicarlo en nuestras redes, vamos a publicarlo en nuestras redes sociales para que puedan, si no lo pudieron anotar ahora, en cuanto, vamos a publicarlo en mi página, jfonseca.pr, en todas mis redes y también en las redes sociales de jay y sus rayos x. Por favor, busquenlo, que vamos a publicar esta información. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, Diego. Bueno, ¿qué relación existe entre la hija del alcalde de Isabela, la hija de Charlie, candidato a la gobernación, y una compañía que resulta ser favorecida por unos contratitos ahí que dejan unos chavitos en el municipio? Y pues, contratamos de una vez a la hija del alcalde. Cosa, Pérez, ¿qué pasó ahí? Conflicto de interés, favoritismo, luego a la pausa, la investigación que hicimos sobre eso, Tatiana Ortiz Ramírez va a estar con nosotros, pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y me digas por quién votarías si las elecciones fueran hoy. Queremos saber tu opinión. Si las elecciones fueran hoy, Pierluisi, Charlie, Dalmao, Ilesa El Molina, Alessandra Lugaro, César Vázquez, ¿por quién tú votarías si las elecciones fueran hoy? Queremos saber tu opinión, gente. Faltan exactamente cuatro semanas para las elecciones. Faltan exactamente 28 días. Cuatro semanas exactas. ¿Por quién tú votarías? Quiero saber tu opinión. Ve a telemundopr.com Ha llegado al Thierry, actual candidato a la gobernación. Ella es noticia. No porque su papá sea el candidato a la gobernación, sino por una relación presunta entre ella y una compañía de seguros. Oiga, el hijo del alcalde trabaja en energía eléctrica. La hija, en una empresa, trabajó para una empresa donde le daban servicios al municipio de Isabela. O sea que yo contrato a una empresa y esa empresa tiene contratada a mi hija. Como que algo raro hay ahí, ¿verdad? Investigamos y esto fue lo que encontramos. Fue en el 2018 que la hija de Charlie Delgado Altieri, Astrid Delgado Irizarry, comenzó a formar parte de una corporación creada por los dueños de la compañía Best Group Insurance, empresa que desde el 2012 ofrece servicios de corredores de seguros al municipio de Isabela, en donde el candidato popular a la gobernación ha sido alcalde desde hace 20 años. Ante estos hallazgos, Delgado Altieri aseguró que no tuvo nada que ver con que su hija se hiciera socia de los dueños de la firma corredora de seguros de su municipio. ¿Usted nunca tuvo que ver en ese proceso de presentarlo, de que se le contratara, de que ella hiciera esta corporación con esta otra empresa? No, porque casualmente con quien ella contrata es con un abogado en su bufeta, ¿verdad? Y ese abogado luego es que mueve su oficina para ese edificio. Ese medio de denuncias sobre los casos de nepotismo que arropan al gobierno que supimos de la creación de la compañía de seguros Reborn Agency, de la que Delgado Irizarry fue secretaria en la Junta de Directores de la Compañía. En mayo de 2019 la abogada decidió renunciar. ¿Por qué ella renuncia? Renuncia en mayo del 2019 porque es que decide irse. Una vez yo decido ya dar pasos para lo de la gobernación, pues mi esposa no está. Ella es la que iba a estar funcionando como primera dama y todo lo que tú pudieras crear, cualquier tipo de controversia, cualquier tipo de situación, pues se mantuvo afuera. Según confirmamos, aunque existía la posibilidad de señalamientos por conflicto de interés, Delgado Altieri nunca consultó la situación con la Oficina de Ética Gubernamental. ¿Usted nunca le vio algo malo? Nunca vio... No, porque no hay nada malo. Una búsqueda en los registros de la Oficina del Contralor Electoral reveló que dos de los dueños de las compañías son donantes del candidato a la gobernación por el PPD. Uno de ellos le ha organizado actividades de recaudación de fondos a Delgado Altieri. Cabe destacar que estas actividades no son ilegales. Él es uno de los dueños. Ha hecho... Ha hecho... Como dos fonds racing, más o menos. Me ha ayudado en eso como me ha ayudado muchas otras gentes. En medio de la entrevista, Delgado Altieri se comprometió ante nuestras cámaras a acabar con la práctica de otorgar contratos a los llamados amigos del alma. En declaraciones escritas, dejó claro que cuando la compañía en la que trabajó su hija comenzó a darle servicios al corredor de seguros de Isabela, ya ella había renunciado. Esta ventaja que se le puede dar a los familiares, pues hay que concluirlo. Por eso, en este caso de mi hija, precisamente, ella es una profesional, es una abogada. Y como abogada, se mueve en el mundo de negocios, en el mundo de defensa de casos. Cuando ella le comunicó esto, usted nunca le levantó bandera sobre un posible conflicto de interés, porque estamos hablando que son unos contratistas. Ella crea una empresa, pertenece a la Junta de Directores, y que tengo aquí copia de que son donantes de su partido. Sí, pero no se relaciona para nada con el municipio, nada que ver. Bueno, solo tienen Best Group. Está bien, pero, volví y te digo, ellos crean, dan un servicio, y estas cosas se cotizan. pero es que, ¿qué hacen estas compañías? Pues ellos lo que hacen es que, en vez del corredor, ir por cada agencia de seguro, van a este tipo de instrumentos para que ellos hagan las cotizaciones por ellos. Bueno, con nosotros, Tatiana Ortiz Ramírez, con quien vamos a dialogar sobre esto. Tatiana, me gustaría que nos explicaras un diagrama que hemos preparado para explicar esta situación. Bueno, claro que sí, para que las personas vayan entendiendo en sus hogares. Tenemos el municipio de Isabela. Ellos reciben servicios porque no hay contrato, esto no va a subasta ni nada de eso. Ellos simplemente seleccionan, vamos a ponerle a dedo, a esta compañía, Best Group Insurance, que fue incorporada en el 2011 y que son corredores de seguros, es decir, como un intermediario. Ellos son de los mismos dueños que crean Reborn Agency, que esta empresa fue incorporada en el 2017, pero ¿qué sucede? Reborn contrata a Astrid Delgado, que es la hija de Charly Delgado y del Gabaltieri. Espera, da un parí. Charly, del municipio, contrata a Best Group Insurance para que le den servicios de seguros al municipio. Corredores de seguros, correcto. Los dueños de esto, Yamil, saludos Yamil, si quieres darnos una entrevista con mucho gusto. De hecho, yo fui en busca del caballero, pero no. No. Qué chavienda, cosas que pasan. Desde mi número y nada hasta ahora. No, ¿no te llamó Yamil? No. ¿Yamil se pasa la actividad del alcalde con la hija? ¿Cómo que no? No. No, no te lo vemos. Bueno, ok. Bueno, ok, pues, el municipio contrata a esta gente. Esta gente hace una agencia y esta agencia contrata a la hija del alcalde. Eso es así y de hecho hay documentación de que ella perteneció a la Junta de Directores como secretaria, o sea, que en la toma de decisiones ella siempre pues estaba presente durante el periodo que estuvo que al menos según la documentación que tengo pude constatar que fue desde el 2018 pero pudo haber sido antes porque fuentes nos dicen que fue desde mucho antes. Ahora, la documentación que yo tengo hay una, una, no es una nómina, es un documento de, en el que ella participa, firma de que estuvo presente en esa reunión que hubo, una minuta es el nombre. Volvemos. Es la secretaria la que toma las minutas. Correcto. Best Group Insurance incorporada 2011, luego Reborn, los mismos dueños y estos mismos dueños aparecen como donantes de Charlie Delgado Altieri. Uno de ellos organiza actividades de recaudación de fondos. Obviamente, pues como vieron en la entrevista, Charlie trató de distanciarse de eso, asegura que él no los presentó, no los puso en contacto, que ellos se conocieron de alguna forma y que pues su hija, que esto es importante, en declaraciones escritas lo aclaró que su hija cuando Reborn Agency, cuando Best Group contrata a Reborn Agency para que sean la aseguradora, es decir, buscar los distintos seguros que hoy no los voy a mencionar, ya Astrid había renunciado. Eso es lo que ellos, lo que el alcalde y candidato a la gobernación por el PPD dice, asegura. Ok. So, para ver si yo entendí. Yamil, dan una llamada si sabemos qué te vas a hacer con el alcalde y con la hija del alcalde en actividades. Eso es, sabemos. Todo el mundo lo sabe. De hecho, se te ha dicho, mira, deja de estar yendo que esto va a salir. Se te ha dicho, pero pues, tú sigues yendo. Así que, con mucho gusto queremos entrevistarte y queremos saber desde cuándo Reborn Agency tiene relación con Astrid Delgado, hija del alcalde. Quisiéramos saber desde cuándo y si es cierto que ya renunció antes o después. Pues mira que sencilla la pregunta que tenemos. Mira que sencilla. Y yo creo que es importante aclarar, ¿verdad? Que, de nuevo, el municipio contrata a esta empresa, esta empresa es de estos dueños, estos dueños hacen esta empresa, esta empresa contrata a la hija del alcalde. Correcto. Ok. Eso. Yamil, y amigna, queremos tener una conversación contigo para saber unos detallitos que quisiéramos atar unos cabitos. Y eso es bien importante recalcarlo, que fuimos a Reborn Agency para conversar con uno de los dueños, dejé mi número telefónico para que me devolviera la llamada y me aclarara pues todo esto y que me dijera pues cuál fue el rol de la hija del alcalde, pero pues hasta ahora no he recibido ninguna llamada. Bueno, muchas gracias. Tatiana Ortiz Ramírez, yo creo de nuevo que si no hay nada malo que, porque el alcalde dice que no hay nada malo, pues que no, tengo una entrevista, la hija del alcalde, con mucho gusto, también quisiéramos contactarte y también pues obviamente a la gente de Reborn para que nos den una entrevista sobre eso, como se le solicitó y por alguna razón no han estado disponibles. By the way, tengo que decir algo para terminar. Esto, nosotros lo tenemos hace cerca de dos semanas, hace como tres semanas actually y lo hemos estado esperando para que nos dieran una entrevista. No nos dieron la entrevista, tuvimos que ir a una conferencia de prensa para entonces hacer estas preguntas. Si así empiezan como candidato, ¿qué será como gobernador? Porque esta información llevamos semanas buscando una entrevista para conseguir respuesta, no se nos dio la entrevista, así que tuvimos que ir a una conferencia de prensa a ver si nos daban una entrevista. De hecho, lo que se nos envidieron fueron unas declaraciones escritas y posteriormente fue que dijimos pues vamos a ir a esa conferencia de prensa y allí pues tuvimos una parte con el alcalde. Y por si acaso, de Pierluisi podemos hacer 200 veces algo parecido con la industria segura. Pero ya de Pierluisi todo el mundo lo sabe porque lo hemos sacado 200 veces. De Charlie. Estamos a 28 de las elecciones. Hablemos, Charlie. Bueno, ¿cómo manejó la policía de Puerto Rico el operativo de una pareja que murió ahogada? Ahogados en piñones. Hace una semana esta pareja murió. Nosotros ya hemos tenido información acceso a detalles y queremos que el pueblo debe saber y la policía debo decir que reaccionó. Antes de esa historia quiero que vayas a telemundopr.com y me digas por quién votarías si las acciones fueran hoy. Queremos saber tu opinión. Ve y vota hoy, ahora mismo en telemundopr.com queremos que votes y que nos digas tu impresión. ¿Quién tú crees que se lleva tu voto? ¿Quién se merece tu voto? Vete a telemundopr.com Queremos saber tu opinión esta noche. Recuerden que eso de las 10 y 58 le daremos resultados de nuestra pregunta. By the way, quiero que vayas a telemundopr.com y me digas por quién votarías si las elecciones fueran hoy. Quisiéramos saber tu impresión y qué tú piensas de quién deberá ganar. ¿Por quién tú votarías? Vete a telemundopr.com queremos saber. Bueno, una pareja se ahogó en la posita de piñones el pasado 18 de septiembre. Cuando regresemos le vamos a presentar la investigación que apunta a un posible error. Nuestra compañera Chaina Cabancorte ha investigado y ese error se pudo haber evitado. Hablamos de eso cuando regresemos. Tenía 29 años. Él, perdón, tenía 29 años y ella tenía 33. Pero murieron, murieron hace tres semanas. Ahogados en lo que llamamos todos la posita de piñones. fuentes cercanas al operativo de rescate apuntan a un posible error. Un error en la cadena de mando que pudo haber atrasado bastante la llegada del helicóptero de la policía al área para tratar de rescatarlos. Eso pudiera haber salvado la vida de ellos pero no ocurrió. De hecho, cuando llegaron estaban flotando. Vamos a verlo. Lo que comenzó como un divertido pasadilla en la playa culminó en una tragedia. En la mañana de aquel 18 de septiembre Lázaro Ventura de 29 años y Jessica Valentín de 32 salieron rumbo a la famosa posita de piñones. Ella había viajado desde la Florida para pasar unos días en la isla. Pero aquel viernes no presentaba las mejores condiciones para actividades en el mar. Estaba tan picado que alegadamente se les advirtió que no entraran al agua por el fuerte oleaje. Ambos confiaron que la pasarían bien. En menos de dos segundos yo gritándole que no se metan en esta zona que esto es una zona peligrosa que yo le llamo la lavadora pues se encuentran las corrientes que entran dentro de la posita con la de afuera y ahí se vuelve un remolino y succiona a las personas. En cuestión de minutos el agua pasaba factura. Una o dos horas después Lázaro y Jessica formaban parte de la fatídica lista de ahogados en las playas de la isla. En cuanto a las olas empezaron a ser de las suyas se inició una frenética cadena de situaciones que entre otras implicó la movilización del helicóptero de la policía. Sin embargo nuestra investigación refleja una serie de incongruencias en cuanto a la respuesta policíaca. ¿Qué ocurrió aquel viernes 18 de septiembre en el área de piñones? El teniente Torres de la unidad aérea de la policía autorizó el vuelo del helicóptero de la uniformada desde el aeropuerto de Isla Grande. El informe que preparó la policía del incidente dice que divisaron el cuerpo de un hombre y una mujer y procedieron a acercarlos a la costa para buscar un buzo. Movilizamos el helicóptero de la policía y la lancha de Fura que llegaron al lugar con uno de los tripulantes era un buzo que se sumergió en el agua encontrando los cuerpos y posteriormente se subieron a la guardia costanera a la embarcación de la guardia costanera. Cuando ellos dan la vuelta preliminar primero no los divisaban. En la segunda vuelta que se da que entonces llega a la guardia costanera es que se ve el cuerpo. Sin embargo personas involucradas con ese operativo policíaco dan una versión muy diferente a lo que nos dijo el teniente y a lo que está en el propio informe de la policía. Esto es lo que aseguran dos de nuestras fuentes. Entre las 2 y 10 y 2 y 15 de la tarde se recibe una llamada de alerta en la unidad aérea. Al principio se informa que dos niños habían sido arrastrados por la corriente en la posita de piñones. Ese día solo en la unidad había lo que se conoce como un crew chief persona encargada de operar sistemas de cámara infrarrojos y tiene adiestramiento en rescate y salvamento. Un rescatista miembro de la unidad de rescate se montó en el caso de necesitar la grúa de la nave. Pero de pronto algo sucede. En ruta hacia la posita se alega que el piloto recibe una llamada para que regresara a la base a buscar un buzo. El piloto dice que con el personal que llevaba en el helicóptero puede realizar el rescate de la pareja. Segundos más tarde recibe otra llamada. Debían regresar a la base de Isla Grande a buscar al buzo. Ya la nave estaba sobre el último trolley a escasos minutos de la posita. Al regresar a la base el rescatista tuvo que bajarse del helicóptero porque la instrucción era llevar dos buzos. Cerca de las 2 y 40 de la tarde el helicóptero está llegando al área de la posita de piñones. Ya era tarde. Dos cuerpos estaban flotando. Nuestras dos fuentes aseguran que el equipo de rescate pudo haber llegado a la escena en 5 minutos. Sin embargo afirman que debido al cambio de instrucciones se tardaron el doble. ¿En el helicóptero no va un rescatista? El observador táctico que sería el crew chief tiene adiestramientos de rescate de natación y podría hacer el trabajo del buzo. ¿Ese guardia no pudo hacer el trabajo del buzo y bajar a rescatar esos dos cuerpos? Se podía hacer pero se estaba solicitando que fuera un buzo por lo tanto por eso es que se baja el observador táctico y se monta el buzo. Las dos versiones que existen sobre el rescate de la posita de piñones genera una serie de dudas que merecen por lo menos una investigación para determinar si el operativo se llevó a cabo correctamente. Una pregunta que queda en el aire ¿Estarían vivos ahora mismo Lázaro y Jessica si al piloto se le hubiera permitido seguir? Nuestras dos fuentes tienen por respuesta un contundente sí. Chayna, las fuentes te dicen que se pudieron haber salvado la verdad es que nosotros no podemos saber pero ellos probablemente sí saben y escucharon conversaciones y sabemos que hay grabación de todo esto hemos solicitado la grabación de lo que ocurrió ¿no las han provisto? No, hasta el momento yo he estado llamando al aeropuerto he estado llamando a la torre de control y no he tenido acceso nadie me ha respondido a las llamadas lo que me indican las fuentes es que debo seguir intentando podría pasar por la torre de control pero sabemos que hay un protocolo para solicitar este tipo de grabaciones y hasta el momento nadie nos ha respondido a la llamada Que sería muy sencillo y la policía de Puerto Rico respondió a esta investigación ¿Cuál fue la respuesta de la policía? Chayna Pues como verán en pantalla la policía lo que indicó fue que iban a ¿Puedo leer eso? Exacto les puedo leer un poco de la reacción La unidad marítima de Fura atendió de inmediato a la emergencia junta personal de la guardia costanera Una vez se recibió la llamada en la unidad aérea se envió el personal Es importante mencionar que el procedimiento de encender el helicóptero tomar las medidas de precaución que el personal se equipe con la indumentaria necesaria para este tipo de emergencia y elevar la nave toma varios minutos Ante el peligro que representaba el fuerte oleaje en el momento del incidente era meritorio contar con un buzo que pudiera lanzarse al agua para intentar dar con el paradero de las personas afectadas por lo que el helicóptero recogió a este personal que posteriormente trabajó con la recuperación de los cuerpos Nosotros parte de la información que hemos obtenido es que en otras ocasiones se han hecho rescates sin buzos Correcto Y de hecho como mismo dijo el teniente que entrevistaste Chaina estas personas esta persona que ellos llamaban como rescatiste que iban de camino y que iba de camino con ellos y después tuvieron que virar para buscar los buzos tiene pericia y adiestramiento en esto o sea que estamos hablando de que aquí el tiempo apremiaba porque tenemos personas siendo arrastradas por una corriente y queremos que observe usted lo que presentó Chaina en su reportaje mire cuando ellos ya están ahí básicamente están a tres nuestras fuentes nos dicen que no más de dos minutos quizás dos minutos pero menos de dos minutos es decir que ya están básicamente al lado porque es cierto en lo que tú elevas te viste y demás pero ya ellos estaban ya ellos estaban aquí así que en lo que llegan aquí dos minutos más pero al regresar a buscar los buzos y entonces vestir el buzo y hacer todo el proceso y salir pasaron básicamente media hora de hecho Jay yo quiero comentar que dentro de lo que nos relatan las fuentes es que cuando regresan a Isla Grande los buzos no estaban allí los buzos estaban en un área cerca de la posita de piñones o sea que la lancha que salió para la posita podía haber recogido estos buzos entonces él llega hasta Isla Grande se baja el rescatista se baja el cruz él regresa a buscar los buzos y no pudo porque en el área donde estaban los buzos no estaba capacitada para aterrizar él le indica que los buzos deben nadar o que la lancha debe buscarlos o nadar hasta la posita de piñones y cuando el helicóptero se acerca a la posita ya era muy tarde le vamos a pedir al comisionado de escalera encarecidamente comisionado eh haga una investigación las fuentes son buenas fuentes son gente que de verdad está preocupada con que la burocracia pudo haber costado vidas son gente buena y genuinamente quisiéramos que se haga una investigación para evitar que esto vuelva a ocurrir porque ya aquí dos vidas se perdieron no hay por qué seguir perdiendo otras haga una investigación interna estoy seguro que va a encontrar lo que le estamos diciendo a nosotros esta noche muchas gracias Chayna acá va en cortes vamos a la encuesta telemundopr.com ¿por quién votarías si las elecciones fueran hoy? ¿por quién tú votarías? telemundopr.com regresamos con los resultados nuestra encuesta habían votado hasta unas 28 mil personas en una ocasión 19 mil cuando lo del NARET recuerdan ustedes fue la más que había votado personas esta noche votaron 49 mil 919 personas y este es el resultado básicamente empate entre Piel Luis y Charlie lugares relativamente cerca y obviamente Dalmau con un 13% mucho más elevado de lo que saca el PIB típicamente eso es lo que piensa nuestra audiencia que votó esta noche en telemundopr.com lo próximo Telenoticias y después Exatron buenas noches